Bienvenidos sean ustedes a acá otro video y miren todo lo que hemos logrado hace muchos meses ya El día de hoy no sé quiénes se acuerdan de Doña Damaris Doña Damaris lamentablemente pasó por una situación bien difícil Donde un hombre amenazando por mucho tiempo todo esto se acabó hasta que ella fue a poner la denuncia Pero a Doña Damaris le dejaron una bendición ella está embarazada al principio sinceramente muchacha y ella misma lo dijo de su propia boca no quería tener al hijo Doña Damaris no quería tenerlo quería abortar pero nosotros platicamos y una hermana de ella también Y personas cercanas le dijeron que mejor no abortara Más sin embargo Doña Damaris en autoestima está ahí un poquito bajo El día de hoy nosotros como grupo y nuestro compatriota Mr. Christopher Él estaba diciendo que tal si le hacemos el baby shower adelante Entonces vamos a ocupar 50 dólares que mandó Christopher para el baby shower O shower no sé cómo se diga de Doña Damaris esto es para levantarle el ánimo muchachos Toda mujer embarazada merece ser tratada como una reina como una verdadera mujer ¿Qué es lo que vamos a comprar? Pregúntenselo a las chicas A ver cuénten ahí que es lo que van a comprar o qué ¿Y Belsi? ¿Cuatro de un avión? ¡No! ¡Quiero! ¿Si quieres grabar? ¡Dos! ¡Dos libres! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué van a hacer? Estamos comprando algunas verduras porque el día de mañana va a ser el baby shower No sé cómo decir baby shower o baby shower No sé ¿Y en inglés una fiesta de bebé? ¿En español? Un bebé shower Entonces estamos a todos los dos lados porque el día de mañana va a ser el baby shower Entonces estamos preparando el día de hoy comprando las cosas para dejar picadita y todo Porque el día de mañana vamos a levantarse muy temprano para poder ir a decorar porque también tenemos que decorar Tenemos que ir a poner las sillas Tenemos que ir a hacer fresco, a comprar los panitos y todo Los juegos Todos Organizarlos Organizar con todo, sacar a doña Dama y todo así va Y aclarando que va a ser algo sencillo también No va a ser grande Ajá Sí, pero con mucho amor Exacto Ajá ¿Y ustedes qué opinan chicos? Que esto, yo les estaba diciendo que es para levantar el ánimo a la señora Bueno, bueno, Juli no sabe de la doña Dama Ahora tú sí, Bacati ¿Pero qué opinan Chamoid? O sea, para levantar el ánimo a doña Dama y felicitarla Sí, pues está bien que le hagamos eso para como chicos levantar el ánimo para que ella tenga su hijo Ajá Ajá Y que lo tenga y que lo cuide siempre, ¿verdad? Eso Ajá Para que ella no se sienta solita ¿Verdad? ¿Guerro, mamá? Sí Ajá Ajá Quiero para... ¿Y qué van a hacer, Juli? Este... va a ser pasta de pollo, lo que vamos a dar en el panito ¿Cómo? Pasta de pollo ¿Pero cómo? Son panes con panes Este, el francés, los panes van a ser de pasta, porque hay panes que son de chumín, pero esta vez van a ser de pasta de pollo Ajá Por eso estamos comprando ya la verdura Ajá Ajá ¿Cómo? O sea, tiene panes con pollo Tiene panes con pasta de pollo Y miren ve Miren ve Ala, miren que... Aquí están las pezas de verduras ¿Verdad? No sé... No sé cuánta gente compró verduras O cuánta gente vende sus verduras en sus países Dígame Aquí hay naranjas, hay gusanas, huicoyito Y también hay... Acá el... Pepino Pepino, ¿verdad? Sábanas de todo hay aquí Después de que nosotros nos retiramos de comprar las cosas El día de hoy ya estamos anocheciendo Ya está anocheciendo Ustedes pueden ver el flash, ¿verdad? Disculpen ahí por el ruido del teléfono, ya muchos nos han comentado Y miren, ¿qué estás haciendo Yuli? Intentando este... Los premios, adornar los premios Ajá Sí... Vamos a prepararlo de una vez ahorita ¿Verdad? Ajá... ¿Hoy te bañaste Yuli? Sí... Me mojé toda ¿Hoy tenían un peinado similar al de Katy? Ese es el peinado de las colochas El chongo El chongo Ajá... ¿Voy? Sí... ¿Cómo te va en tu cuarto nuevo? A calidad ¿Ya dormís rico? ¡Qué viejo! Ni quería levantar la barra que viene Pues te sentí mejor que con tu propio dinero lo compraste Ajá... A la besta Calidad Bueno entonces... Ah, Katy todavía no quieres salir ya No sé Ajá... Y se fue Y se fue Sí... Ah, todavía me moviéndome Movilizándome Verdad Anda ahí con mi pelito anda ahí Pero no me he bañado Sí, todavía no Es que hemos estado muy ocupados ¿Verdad muchachos? Ah, está bien Recargados Ajá... A la... Mira cómo viene la Yuli mi amor Ajá... Mejor teníamos bañado Fíjese que hay un... ¿Cómo se llama? La palabra que yo le dije ¿Ya te bañaste? Entonces... Tal vez muchos suscriptores le dirán Ah... ¿Cómo es? Qué abusivo Pero realmente aquí en Guatemala Cuando... Bueno... Aquí en nuestra aldea a lo menos Cuando uno... Cuando uno está bien vestido le dicen Puchica por fin te bañaste Le dicen a uno ¿O a dónde vas a ir? O a dónde vas a ir Aunque uno se quede en el sofá nada más Y uno dice Puchica... Ajá... ¿Verdad? Por eso va a llover Ajá... ¿Va a llover? Ajá... Ese regalo para qué es? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? ¿Para qué juego es? ¿O no importa? No importa, verdad No, ya vamos a ver Bruno... Bueno, bueno, Bruno... La mayonesa Anda supervisando la mayonesa Si está bien Ajá... ¿Y tú qué estás encargándote de la comida, mi amor? No, Bruno... Estamos picando la... La verdura Ajá... Con un poco de miedo Que se pueda amenar Pero dicen que tal vez no O sea que sí ¿Verdad? Y qué dice... Qué dirá Christopher Cómo... Qué pensás tú Que él sentirá en su corazón O sea... Él apoyó con 50 dólares Y... Y Katy... El canal de Katy Apoyó también con 50 dólares Y... Increíble Pero... Acá se está gastando Más de 1500 quetzales Así de... Así de sencillo Con todo lo de mañana Si te lo quieras hacer Sí, amor Ajá... Entonces... Y el resto lo puse yo Como 80 o 90 Tal vez 100 dólares Por ahí... O más... No estamos contando Lo que va hasta mañana y todo Ajá... Entonces... Solo aclarando eso Que también nuestros canales Están aportando, ¿verdad? Ajá... Sí, ¿verdad? Sí... Ajá... Sí... Cuando teníamos... O sea... A veces... Vamos a visitarla La miramos Dice ella... No tienen todo Para que la traigan Ajá... Da... Da así como nostalgia Escucharla, ¿verdad? Sí... Ajá... Si la conoció... Mañana la vas a conocer, Yul Y sinceramente... Ella no quería tener a su hijo Y... ¿Cuál fue el motivo? La razón... Porque... Era un embarazo Como no deseado... Sí... Prácticamente como violación, va Ajá... Fue una violación... Porque... Ella había decidido a su esposo... Y... En... Donde su esposo trabajaba... Le dejaron un seguro a ella... Entonces ella dijo... ¿Para qué me voy a gastar el dinero? Mejor le voy a dar un techo mejor a mis hijos... Entonces ella mejor decidió... Eh... Construir la casa... Ajá... Pero... Lo que ella nunca se imaginó... Fue de que... El señor que le iba a construir su casa... Era un abusador... Él fue el que... Y él la abusó de ella... Y le... La amenazaba de que si ella... No se acostaba con él... Entonces... La iba a matar... O que iba a violar así... Ajá... No sé... A ver... Detener la cámara te voy a enseñar... Ah... Ya sí... Incluso... A veces ella... Le llevábamos muy agitada... Se encontrábamos así... Como... Mal... ¿Verdad? Y ella nos quería contar... Por pena... Incluso... Eh... Nosotros nunca supimos de eso... Porque ella... Nunca imaginó... Que iba a necesitar embarazada... Ajá... Y ella... Resultó embarazada... Y ahora... Ella no quería tener su bebé... Y... Se enteró... Cuando se embaraza... Estaban... Muy avanzados... ¿Verdad? Ajá... Sí... Entonces... Eh... Ahora ella... Está decidida... Tener su bebé... Así se la puede... Su hermana... Que... Que hay una hermana de ella... Que la está apoyando... Le dice... No... Como vas a creer... Hermana... Que vas a hacer eso... Y así le habla... La hermana... Y... Nosotros... Ya que cuando la enteramos... Nos enteramos... Después de hacerla a un lado... Dije... Mi madre... Ángelis... No tenga pena... Usted sabe que lo quiero... Es un bendición... Que nunca la va a desamparar a usted... Y así... Ajá... Nos doy palabras de... Sí... Al viento... El día que era... Con todo eso... Yo me enteré por Netflix... Y el video... Y el video... Me dijo... Que esto está pasando... La comunidad... Y tú dijiste... Apoyémosla... Sí... Pobrecita... Dije yo... Es algo muy triste... Una violación es triste... ¿Verdad? Incluso... Ajá... Sí... Es bastante delicado... Es bastante triste... ¿Verdad? Pero... Es feo... Es feo... Es feo... ¿Verdad? Y la gente... A veces... Yo... Yo... Yo he escuchado... A veces... Y... No... Incluso... Hay personas que dicen... Cómo... Se ponen mal... Con una violación... Si... Eh... Es... Una violación... Es algo normal... Pero... No es algo normal... Cuando... Lo hacen... Con alguien... Se no quieren... Y mucho menos... Si se lo hacen... A la fuerza... No es algo... Bonito... ¿Verdad? Sí... Bueno... Entonces... Cambiando de tema... Miren... Katy... Estamos picando... Todo eso... Y estamos concluyendo... Ya el video... Hoy hablé... Hoy hablé... En el video... Como cuando me pongo a hablar... Con Nelson... Así en la cocina... Cuando estoy haciendo algo... O... No tengo que hablar con alguien... Así hablo... ¿Verdad? Sí... Bueno... Miren... Luchándolos... Para todo mejor... Ya mi amor... Dime... A veces me decís... Voy a cambiar de tema... Solo te cambian... Solo me decís... Sí... Y cambiar de tema... Sí... Bueno... Entonces... Miren... Acá... Están haciendo los regalitos... Solo va a ser... Tal vez... Un vaso... Una cacerolita... Todo lo que estamos haciendo... Lo estamos haciendo... Con mucho amor... Mucho cariño... Verdad... Verdad... Chicos... Con esto nos despedimos... Y nos vemos... En una próxima... Salud... A todos los Pimpocines... ¡Woo! 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 ¡Woo!